Hola, buenas noches. Mi nombre es William Telesca, soy de Uruguay. En estos momentos aquí son las 3 de la mañana y estoy haciendo este pequeño video testimonio para contarles qué es CEL Jefe para mí. Bueno, por suerte me encontré con CEL Jefe porque ya estaba cansado de experimentar y es una de las cosas que estoy planteando a veces en las redes sociales a las personas con las que interactúo, de que hay un momento que ya hay que dejar de hacer clic todas esas promesas de ganancias sin hacer nada. Todas esas que vemos frecuentemente en cuantas ya hemos pinchado y no tenemos resultados por eso estamos aquí o anotados en grupos buscando oportunidades. Creo que llega un momento que uno tiene que darse cuenta de que tiene que encontrar por sí mismo la forma de ganar dinero en Internet y no hay otra manera que no sea aprendiendo. Por eso yo me detuve y tuve la suerte de entrar en contacto con CEL Jefe donde estoy aprendiendo y aplicando esos conocimientos. Sé que no voy a tener resultados así rápidamente porque yo estoy muy lento en lo que estoy haciendo. No estoy al día con CEL Jefe con todas las tareas diarias que hay que hacer por lo que mi progreso puede ser un poco más lento. Pero estoy seguro de que el sistema sirve, de que el sistema funciona porque ya he tenido resultados en cuanto a la cantidad de gente con la que me he podido comunicar y que se ha mostrado interesada. Más resultado que cuando pagaba publicidad en Facebook para negocios anteriores. Así que eso es lo que quería decir principalmente de CEL Jefe que me parece una plataforma espectacular con muchísimo conocimiento con conocimiento que se pueda aplicar en cualquier otro negocio en cualquier otro ámbito en Internet con todo lo que aporta también para lo personal, para la superación personal. Y bueno, estoy muy conforme y con ganas de llegar a los resultados. Así que esto era todo lo que quería decir. Muchas gracias por ver este video y por estar siempre ahí del otro lado compartiendo, ayudando y dando buenos consejos. Chao.